El alcalde Hernán Vaquero dio inicio a la estrategia CODASI Bonito, proyecto que beneficiará a más de 200 emprendedores. Donde emprenderemos progresivamente múltiples programas para darle orden, para darle seguridad, para darle educación, salud y desarrollo económico a todo nuestro municipio. Hoy lanzamos la estrategia de caracterización, inscripción y de motivación para una serie de emprendimientos que se vienen generando en la región con el ánimo de formalizarlos, con el ánimo de certificarlos y con el ánimo de que puedan emprender un camino de sostenibilidad en cada uno de sus negocios. Que terminará con unos incentivos indudablemente económicos y que terminará en la gran feria que se realizará en el marco de las festividades folclóricas, culturales y religiosas del municipio de Agustín CODASI que es en el mes de agosto. Pero además le sumamos el proceso de hacer mucha más sensibilidad en lo que tiene que ver con la disposición final de los residuos sólidos. Hoy queremos hacer un plan piloto que parte por el centro del municipio, la carrera 16, donde queremos disponer la basura en las bolsas adecuadas, hacer adecuada recolección de la misma, hacer adecuada división en las bolsas necesarias para hacer reciclajes y para que CODASI hoy denote belleza, denote orden y denote mucha prosperidad. La intención es que por lo menos tengamos mínimo 220 emprendedores beneficiados al final de julio. Recordemos que los montos, los recursos van a salir de gran parte de lo que viene en regalías para nuestro municipio. Hoy estamos a la espera de gran parte de las resoluciones que emite el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por intermedio de la Dirección Nacional de Planeación para determinar algunos porcentajes que van a emprendimiento. Y que todos, todos Germán, los vamos a poner en esos emprendedores que cumplen las tareas. CODASI es una festividad grande, CODASI no ha sido nunca una festividad pequeña y de manera afortunada hemos mantenido una festividad unida. Empezamos con la Semana Cultural de Aprocoda. Dentro de esa Semana Cultural muchas veces tenemos los días religiosos que también son unas festividades donde regresa mucha gente a nuestro municipio. Y terminamos con el Festival de Música Ballinata en Guitarra declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Hoy yo creo que tenemos una condición para ya tener un pre, un trans y un post para determinar qué tanto movilizamos la economía. Pero hoy, Víctor, y esa pregunta es muy fundamental, hoy no solamente le estamos sumando al emprendimiento, se viene la estrategia hotelera, se viene los blue chur del transporte, se viene la estrategia de las distintas plataformas como Booking, como las otras estrategias que van a generar que nosotros podamos incentivar a nuestro comercio, a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes, para que también decoren. Y parece simple, pero es fundamental. Y para que se preparen con el ánimo, con el buenos días, con las buenas tardes, con las buenas noches y con una buena presentación de cada uno de los productos que exhiban.